Bien amigos, ya regresamos, estamos aquí en Ruta 404, soy Yanny, siempre por ojosdelacidadtv.com Ya saben que si desean mandarnos sus comentarios o de repente escuchar alguna canción de Kevin el autorizado, ya saben que nos pueden llamar al 468-3 Bien, pues vamos a seguir conociendo a Kevin Kevin, antes del corte hablábamos sobre tu fuente de inspiración Eran temas vivenciales, esos temas vivenciales que te llevaron a componer tantas canciones Como, bueno, de tu éxito, ¿no? Lillano, Dime ¿Cuál sería la mayor satisfacción que te ha dejado tus últimos discos? ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que me ha dejado? Pues, conocer un poco el país Me llaman de muchos lugares y me dio la oportunidad de viajar De pasarla genial porque conoces a distintas culturas, conoces a diferentes personas Pruebas distintas, comidas La semana pasada estoy en Huancayo, un saludo para la gente hermosa de Huancayo Me trataron muy bien, fue para darle una sorpresa a una fan Y la verdad, tenía mucha razón, era una fan Le cantamos, la pasamos muy bonito Y siempre trato de que los oyentes o las personas que me escuchan, las personas que me apoyan No solo se sientan como que yo te admiro, sino como que yo trato de ser su amigo Trato de siempre, no solo que me presten atención, sino que prestarles un poco de atención Y fue genial porque fueron lágrimas de felicidad lo que vi ese día y se sienten muy, muy bonitos Wow, ahora sí, y la fan Te habrá quedado más que contenta ¿Qué diga? ¿Qué diga el autorizado? Así es Pero ahora no vas a ser Kevin el autorizado ¿Por qué? Porque vas a ser Kevin Junior Ok Kevin, dejando de lado el artista Vamos a hablar sobre ti, cómo es Kevin Junior en su vida cotidiana Por ejemplo, ¿cómo eres tú cuando no vas a la radio? ¿Cuándo no tienes presentaciones? ¿Cómo soy yo? ¿Soy el engreído de casa? ¿El hijito de mami? No se podría decir tanto que el hijito de mami fue más el hijito de papi Porque yo creo que soy el engreído de mi papá A ver, ¿qué hago? Me la paso viendo dibujos Veo Dragon Ball, la gente que me sigue sabe muy bien de que soy fan de Dragon Ball Que paro viendo eso muchas veces en los videos que hago en vivo Pongo fondos de Dragon Ball, saben que ya tengo los posters Genial, para mí es lo máximo Tú vives Dragon Ball Es verdad, sí ¿Ya te convertís en Super Saiyajin? Siempre me dicen eso En realidad, te juro, te juro de que yo he dicho Amaría a la persona que me regale las esferas de Dragon un día en mi cumpleaños En serio Mira que no me digas porque aquí dentro tenemos unas esferas, pokebolas y demás ¿En serio? En serio Mira, yo te lo reto y ahora mismo te lo traigo Por favor Kevin, tú de niño, tú eres el hijito de papi Tú eres de niño, hemos hablado que de niño eras tranquilo Pero siempre eras tranquilo, has tenido también tus travesuras En realidad, creo yo de que, bueno, a mí me dijeron de que yo hasta los 4 años era una desgracia total Porque controlarme era algo complicado Era un niño muy, muy, muy hiperactivo Pero no sé qué pasó La verdad, de ahí para adelante como que he sido muy reservado Aprendí a sumar, restar, comunicar Perdón, a sumar, restar, multiplicar, dividir antes de entrar a la primaria ¿Por qué? Porque tengo un hermano mayor y pues él ya sabía eso Y yo quería ser como mi hermano mayor Yo quería ser como mi hermano mayor Y aprendí, aprendí Y cuando yo entré al colegio Yo entré sabiendo ya Mira, genial Entonces eres un niño súper dotado No, en realidad me gustaba mucho la competencia Entonces, ¿cuál sería el juguete o juego que te gustaba más de mí? El juguete Si puedo decir qué juguete amaba cuando era más pequeño Era un Popeye que me regaló mi papá Adoraba ese muñeco Lo tuve en muchos años Mira, Popeye, te lo presento Lo tuve en realidad mucho tiempo Porque era algo que me dio mi papá Ya, y yo he sido fan Mi papá es mi superhéroe Ya, desde muy pequeño Y mi papá me lo dio Y era como que dormía con ese muñeco Jugaba todos los días con ese Popeye Y pues hasta ahora lo tengo en realidad Lo tengo dado como un adorno Pero me traen muy bonitos recuerdos Tiene un valor pues... Que no tiene precio Y el juego El juego que te gustaba Cuando estabas en el colegio Con los amigos En realidad podría decirte que varíe Este, yo al menos No me considero una persona vieja Pero puedo decir No estaba metido en un celular todo el día Como los niños de ahora Veo a mi sobrino con su tablet Claro, como ahora no está Aunque trato con mi sobrino De hacerlo jugar un poco ¿Por qué? Porque yo vivía el tiempo de las genicas Del tronco, los chiquitas Veinte, de lluvio En fin Y ahora ya no veo que los niños Ahora se la pasan en el computador O la tablet Como que es distinto Muy bien Kevin, alguna anécdota así Vergonzosa que hayas tenido En teoría personal, por ejemplo En teoría personal Una vez tenía que Que salir Al patio del colegio Estaban todos los alumnos Y yo tenía que decir Tenía que decir algo Que yo no había aprendido Supuestamente yo Y entré en pánico escénico ¿Qué pasó? Me olvidé todo Todo, todo, todo Empecé con Este día se conmemora Literario novelista español Don Miguel de Cervantes Saavedra Y hasta ahí quedé Hasta ahí quedé Y me sabía Hasta ahora me sé el resto Ya, pero Pero ese día Exactamente en ese momento Se me olvidó todo Hasta ahora te lo sabes Un salido para la gente Que le gusta la literatura En realidad los libros Son muy buenos Y de ahí se pueden sacar Muchas cosas Muchas cosas Porque vivís unas historias Que te meten en el libro Que digan No, los libros son aburridos En realidad No Te metes en la historia Y es como que lo vives En serio Los libros Son puertas maravillosas En la imaginación Que ya le Tuvimos pues en Julio La febrera de libros También Es increíble Estuvo muy bueno Y alguna anécdota Que recuerdes Sobre tu madre De mi mamá aprendí El valor del hecho De De querer salir adelante Hubo un tiempo En el que En el que Sí La pasé muy mal Hay problemas en casa Mis padres se estaban separando Y Y aprendí que Que mi mamá Es una mujer muy luchadora Que Ala ¿Cómo te digo? Con mi madre Puedo tener miles de peleas Ya por eso Yo le he creído De mi papá Mi mamá también Pero con mi mamá A veces tengo como que Intercambio de pensamientos Y Y como que no coincidimos Hay muchos feces De Con mi Exacto Corto, corto Sí Pero mi mamá es Una Persona En serio A la que le doy todo Mi respeto Y todo el amor Porque Me enseñó desde muy pequeño De que Si no tienes Ella por quien Por quien ama Que son sus hijos Lo da todo En serio Lo da todo Yo he visto a mi mamá Trabajar en lo que sea Para poder conseguir Un plato de comida Y eso la verdad Lo rescato mucho ¿Por qué? Porque Yo sé lo que es pasar hambre Ya sé lo que es decir Ala No tenemos ni para comer Ya porque pasó Una etapa muy mala Y rescato el hecho de que Mi mamá nunca nos quisiera Dejar sin un plato de comida Eso Para mi es muy valioso Mira que lindo Que hermoso Y si Definitivamente Las madres Cumplen ese rol Fue muy importante Y ese amor Es amor de madre Que yo Como digo en particular También adoro a mi mamá Le mando Mil besos a ella Para quienes tienen A sus madres al lado Valorenla Respetenla Ámenla A sus padres En realidad A su papá A su mamá Porque Créeme Hay muchas personas Que nos están viendo ahorita Y que dicen Mis papás no me entienden Mis papás me regañan No entienden Que yo hago Por esto Porque me gusta En fin Pero no saben De que muchas veces Si nuestros padres Nos prohíben algo O nos corrigen por algo No es porque nos odien Es en realidad Porque O ellos no han pasado O no tienen que Cometamos un error Y tienen miedo a eso Porque somos Sus hijos Obvio que siempre Nos van a querer Proteger de alguna forma Definitivamente Kevin ¿Quién sería la persona Más importante En tu vida A parte de Dios? Mi familia Mi familia A mis padres A mis hermanos A mi abuela A mis abuelos Son las personas Más valiosas En realidad Para mí Las personas Que tengo en el entorno Mis amigos ¿Por qué? Porque son personas Que me han visto En la etapa De Kevin el estudiante Kevin el El chico Que hacía sus prácticas En la radio Y El que la luchó Porque No siempre fui Kevin El autorizado Y son las personas Con las que hoy en día Sigo contando En realidad Son las personas Con las que aún Me rodeo Mira genial Y eso es muy bueno Nunca para ver Ese vínculo Con la familia Con las personas Que siempre han estado Contigo Desde tus filistos Kevin ¿El corazón ¿Cómo está? ¿Alguien que te inspire En estos momentos? Quizá ¿El corazón cómo está? Yo tuve una relación Algo larga Para mí es algo larga Fue Dos años alrededor Fue una relación Que me importó muchísimo Terminó mal No puedo decirte que terminó genial Pero Nunca hablaría mal de ella Nunca hablaría mal de esa persona La quise mucho Y en algún momento Me hizo muy feliz Inspiró canciones como Dime No es exactamente Una canción de amor Pero me inspiró Y Fuera de De esa etapa Me prometí Seguir solo Avanzar solo Y creer en mí Porque ya no creí en mí Ya no creí en mi música Llegó un momento En el que no quería Hacer nada Incluso la radio Solo cumplía con mi horario Y no hacía más Pero ¿Qué pasó? Llegó un momento En el que Empezaron a salir Otras cosas El momento en el que Decidí pensar más en mí Que pensar en esa persona Por más que ya no estaba Y fue donde Empecé a avanzar De nuevo Kevin Si hablamos de A ver Si hablamos de gastronomía En Perú Tenemos una Amplia variedad ¿Cuál sería El plato Que más te gusta? ¿Cuál sería El plato Que más me gusta? A ver Como todos dicen Sí, el ceviche Amo el ceviche Me gusta Pitato Claro Soy del Callao Así que me encanta El ceviche Pero me gusta También la champaguinita Aunque no es un plato Que digamos Este Muy complicado Me gusta mucho Me gusta muchísimo La champaguinita La sopa de pollo La amo Me gusta mucho La comida casera De repente La champaguinita De casa La que En la que nos encontramos Aquí bajando En la esquina En realidad La comida casera Amo la comida casera Y creo que La chonfeñita De casa Y la creen En la que Más o menos Lo mismo Déjame decirte Que ha sido Un placer Un gusto Tenerte aquí En el programa El gusto Ha sido todo mía Encantada de conocerte En Ruta 404 Para finalizar Ya la entrevista Ya la tortura Ya Por lo menos En algo Te he desnudado El día de hoy Que en algún proyecto Discográfico O presentación Bueno Que podamos esperar En realidad Si se viene Un disco Ya en diciembre El disco se llama Por si peleamos Y presentaciones Pues se vienen Muchas también Espero seguir visitando Y conociendo Algunas otras partes Del país Siempre encantado De conocer A otras personas Siempre encantado De pasar tiempo Con la gente Que me apoya Con la gente Que me escribe En mis redes sociales Una cosa De dejar clara Si demoro Mucho en responder A veces Cuando me van a La página de Facebook Es porque Solo yo manejo Mi página Y no dejo Que nadie más Porque no me gusta Mentirle a la gente Que me apoya Si es que me hablan Y alguien le responde Tengo que ser yo No dejo que nadie Más lo haga Mira eso es genial Porque ahora Hoy en día A veces Los artistas Se les suben tanto Que no Mi página de Facebook Lo maneja mi representante O Bueno en este caso La manejo yo Trato de responderles Y trato de darme el tiempo Lo que pasa es que A veces me demoro muchísimo Porque Si son muchísimos Bueno amigos Eso fue Ruta 404 Con Kevin El autorizado Kevin ha sido Un honor Tenerte aquí Y teléfonos para contratos Teléfono para contratos El 980-05-2764 980-05-2764 Claro Y no se olviden Seguirlo En la radio La Zona Que programa Kevin En la Zona Así Me pueden escuchar En la Zona En la Zona De lunes a viernes Desde las 5 de la tarde Hasta las 9 de la noche La van a pasar Muy chévere No se van a aburrir Y también los domingos Desde el mediodía Hasta las 5 de la tarde Y solo en radio La Zona Encantada de Bueno De haber compartido Este momento Contigo Kevin Antes de despedirlos Me vas a regalar Una canción Para nuestro público Para todos tus fans Pues aquí tenemos Este éxito En ruta 404 Fans page También Que en Facebook Lo podemos ubicar Porque es una tienda online En vestidos elegantes Compra y venta Bien pues Hacemos este modelo Como el día de hoy Y tenemos Mucha variedad Hasta luego gente Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!